Pese a las constantes quejas de internos y familiares sobre la mala calidad de alimentos que entrega el municipio al Cerezo, el director asegura que todo está normal. Con el anuncio de parte de la autoridad municipal de que se había recortado de manera considerable el recurso que se destinaba al comedor, ya que se confirmó era muy inflado, surgió la preocupación de que esto repercutiera en la comida que se provee a los internos del Cerezo. Al respecto, fue abordado el director de este lugar, Higinio Sánchez Baltazar. Sí, ha seguido normal, no ha habido ningún cambio en ese sentido. La frecuencia es diaria y son tres comidas al día. Así es, sí, normalmente sí, nosotros vemos que la calidad de los alimentos venga bien y bueno, desgraciadamente, pues bueno, siempre va a faltar quien a él no le guste la comida. Sí, sí, la cantidad sí ha sido suficiente, no hemos tenido problemas ahorita con eso de que no nos alcance, o tampoco las comidas son demasiado abundantes, pero sí, sí, sí nos alcanza. Sánchez Baltazar recordó qué tipo de alimentos pueden ingresar familiares para los internos, puesto que sigue vigente esta facilidad, siempre y cuando se cumpla con el reglamento. Ah, bueno, pues no son alimentos, este, no perecederos, este, preferentemente no en lata, son los que normalmente le estrenan a ellos. Por otro lado, el director de Cerezo de Cozumel habló sobre la población actual internos entre hombres y mujeres, así como de la plantilla de custodios para resguardar el orden del lugar. Bien, bien, afortunadamente estamos bien en capacidad, todavía no estamos con problemas graves de sobrepoblación. Tenemos 125 internos, de los cuales son 7 mujeres. Es el necesario, suficiente, digo, habría, con otros proyectos, pues obvio se requerirían de más gente. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez. Gracias.